Francisco Romero Serrano llegó a finales de 2019 a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con aires de justiciero. Venía supuestamente a develar todos los malos manejos de los anteriores gobiernos. Ha presentado denuncias contra exfuncionarios morenovallistas, contra el exalcalde de Puebla, Tony Gali, incluso provocó que encarcelaran recientemente a Leóncio Paisano. Lleva a cabo una auditoría en tiempo real contra el Ayuntamiento de Puebla y también se encargó de enjuiciar el manejo de recursos en la Universidad Autónoma de Puebla. Pero, ¿y su propia dependencia? Cuando llegó a su cargo, Romero Serrano hizo una limpia de auditores externos. Casi una veintena perdieron sus registros por incumplir con uno de los requisitos de la convocatoria. No tenían licencia de funcionamiento. Sin embargo, en un acto de total incongruencia, permitió a cinco firmas refrendar o darse de alta como nuevos auditores externos, a pesar de que tampoco tenían licencia de funcionamiento. Así lo revela una solicitud de información hecha a finales del 2020 al Ayuntamiento de Puebla y publicada este día en la edición de Periódico Central. Pero, como estos eran sus amigos, les dio el beneficio de recibir contratos millonarios por auditar a los 217 municipios del Estado con cobros por arriba del millón de pesos. Entre ellos están dos amigos suyos que trajo directamente de Quintana Roo. José Maximino Muñoz Lara y Miguel Ángel Castillo. Tan amigos que comparten la misma dirección fiscal, aunque los teléfonos de contacto que reportan son de Quintana Roo. En el 2021, para que sus amigos siguieran beneficiándose de ser auditores externos, lo que hizo Romero Serrano fue modificar la convocatoria y quitar el requisito de contar con la licencia de funcionamiento. ¡Qué conveniente! Estas firmas de auditores reciben los mejores contratos porque se encargan de los municipios más grandes, pero este modo superandi no iba a durar demasiado tiempo. Decenas de alcaldes han comenzado a quejarse y acusan que Romero Serrano ha aconsejado sobre qué auditor externo deben contratar con la promesa de que su cuenta pública será aprobada. El gobierno del Estado parece que ha comenzado a darse cuenta de que algo está pasando en la Auditoría Superior del Estado, porque desde Gobernación ya han comenzado a llamar a los presidentes municipales para aclararles que son libres de contratar al auditor externo de su conveniencia y que la Administración Estatal no tiene preferencia ni recomienda a alguno de ellos. Dicen que los moches para Romero Serrano son de alrededor del 20% del contrato. Mínimo unos 200 mil pesos por ayuntamiento por año. Dicen que los moches para Romero Serrano son de alrededor del 20% del contrato. Mínimo unos 200 mil pesos por ayuntamiento por año, porque según el tabulador de la Auditoría Superior del Estado, el monto máximo que pueden cobrar es de un millón de pesos, aunque cuando el monto auditado supera los 100 millones de pesos, el monto es de libre negociación. Nadie sabe cuánto cobran porque esta información que antes estaba disponible en la página de transparencia de la Auditoría Superior del Estado ya no está la desapareciera. ¿Qué negociazo, no? Los negocios no pueden durar mucho tiempo. Estos y otros malos manejos en la AC y hasta casos de nepotismo comienzan a salir de la luz. Soy Viridiana Lozano, directora de Periódico Central, y esta es mi columna Guía para Irreverentes.